Tomas y podrías ganar un Maccombo al instante. Si obtienes un premio en tu voucher, ya ganaste. Canjea tu premio en cualquier McDonald's. Hay 10.000 premios más. Recuerda, solo paga con Visa y disfruta. Promoción válida del 1 de agosto y 10 de diciembre. Más detalles en visa.com.do-promociones. Rebajas, discount, scompy.